Por es que si te la pasas decir mentira Te va a pasar Tú te sabes el cuento del pastorcito mentiroso Tú te sabes el cuento del pastorcito mentiroso No, yo no miento En serio, le compran todo lo que él quiera Otra vez me agarró este hombre No, ve que va, que vaina No es tanto lo que jode, sino lo seguido Don Vicente ¿Así que tenés la más mala suerte de la familia? ¿Por qué? Pues porque sí Le compran todo al hermanito Todo lo que quiere ¿Sí? ¿Qué le hemos comprado a él que quiere? Yo no sé, no me acuerdo ¿No te acordás? Un triciclo Sí, ni tiene triciclo el pobre Sí Esos triciclos no son de él, se los han prestado Ay, pero el de Argentina ¿Y bueno, y qué? Una bicicleta, no tiene un triciclo Ay, sí Yo tengo Y a vos te compraron bicicleta, Nintendo, etcétera Pero que a usted no le importan Que esté roto Y si importa un carajo Dices Ah, sí, te lo arreglo Te lo arreglo Como dos meses después Sí, te lo arreglo Ya Todo lo que yo te pido Hacer lo contrario No me ayudas No me ayudas Ustedes siempre dicen que me están ayudando Ay, para de filmar No, yo te voy a chocar el mal No, cuidado Entonces no filmes No filmes, ok, ok, espera Estamos discutiendo Pero no tienes que filmarlo No Estos ya me estás diciendo que el mejor souvenir es tu cabeza Y mira, tú tenés eso Tenés razón, la verdad ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tengas 30 años Ni te vas a acordar de esto que estás haciendo ahora En cambio, en la filmadora sí te lo vas a tener Y va a decir Mira la cantidad de boludeces que yo decía cuando era chico Yo nunca digo boludeces El que dice boludeces era el vos Juan Vicente No sabes lo afortunado que sos vos De tener estos padres Los padres que apestan ¿Qué qué? Oye, pero un atentado contra la privacidad ¿Por qué? Con esa camarita No, da No, déjalo a uno vivir tranquilo Pero venga y déjese filmar Déjese filmar, no pasa nada No, no, no Parece un espira Después me va a pedir los pedazos de donde salen sus nietos y todo Eso sí No, 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 pero lo mío no A mí no tiene por qué están me filmando Filma la música que te puse Sí No me vas a filmar Guarda ese choco, bolude Ya, ya lo guarda, espere Ay, daddy, mira lo que me hiciste Ah, o sea, ahora lo hice hacer yo Sí ¿Te hice hacer eso yo? Sí ¿Por qué no aceptas la responsabilidad que vos haces? No es que no me dijiste Va a gocear, va a gocear Ah, yo te tengo que decir ahora Sí ¿Vos no te das cuenta? ¿No te podés dar cuenta vos cuando cerras eso? No ¿O cuando no lo cerras, mejor dicho? No Bueno Vos pensás, Juan Vicente, las cosas que vos haces Que son de tu pura responsabilidad Y le echás la culpa siempre a alguien ¿Ok? Siempre no Pensalo nomás, pensalo Pensalo Siempre me filmás en mis sitios Peores momentos ¿Nunca te he filmado esto? ¿Esto es la primera vez que te estoy filmando? No ¿Primera vez que te estoy filmando tu discusión sobre la mala suerte que has tenido en la vida? No, me has filmado llorando, me has filmado todo eso ¿Y si estás casi siempre de mala onda? ¿Qué querés que hagas? Ay, que no me filmes cuando estoy de mala onda Bueno, y te tengo que filmar cuando estás de buena onda No sé cuándo es Cuando estoy dormido Ah, eso Ahí es cuando estás de buena onda Todo lo que quieras Sí, porque ya se lavó la cara Filme todo Miren, miren cómo se le ven las arrugas de la papá ¿Sabes que este gorrito era mi viejito? Se lo ponía cuando le daba gripa ¿Y se ponía así? No, así no Se ponía su gorrito y una bufanda Pero escúcheme, usted ¿Usted tiene tanto miedo de ser tan fea que no quiere que la filme? No, es que no estoy en condiciones de filmarme Porque yo sé que en estos días no me veo bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, me metí mucho en la boca y vomité un poco ¿Te metiste en qué agua? Sí, vos con la comida, siempre igual ¿Qué metiste? Mucho de estos Qué ganas de comer Bueno, ¿te vas a comer ese segundo pedazo? No ¿Y entonces cómo es el tema? No hay helado, ¿no? No quiero ¿Hasta que no se coma la segunda mitad no hay helado? De acuerdo Pero miércoles, me parece que entonces no va a haber helado ¿Qué? ¿A qué? ¿Te la podés comer esa segunda mitad? Ay, esa agarra de un... Jamicente Guillermo, ya dé a la fregantina Ya, 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 ya termino No Jamicente, ¿va a terminar esa segunda mitad? Sí, es mucho, joder Vamos a ver Sí ¿No? ¿Ah? Sí Sí, ok Mirá que está filmado Así que no puedes decir que yo dije, que tú dijiste Él dijo Que nosotros dijimos Vosotros dijisteis Me como la mitad No me puedes contar por nada Porque hasta eso hacen No, exacto Lo firman a uno Ay, pero ahora no estás comiendo ¿Qué pasa? Y jublarse de uno Pero ¿por qué no saca la capucha esa que parece una guerrillera? Precisamente Ya te iba a decir Eso es porque tiene cola de paja Por eso se pone esa huevada Por eso no estoy bien Para que me vengas a filmar con esta cara que tengo No estoy en la mejor época de mi vida Bueno Ya lo cerró Nosotros